Radio Andalucía Información Radio Andalucía Radio Andalucía Información Radio Andalucía Información garantizar una vuelta segura a las aulas. Y se mantiene el cierre perimetral de los ocho municipios del campo de Gibraltar ante la rápida propagación de la variante británica del coronavirus que resulta más contagiosa. No se permite la entrada ni salida de esas localidades. Les contamos también por otra parte que la ministra de Asuntos Exteriores reitera que España no renuncia a la soberanía de Gibraltar. Espera el respaldo de todos los grupos en el Congreso al preacuerdo que convierta la roca en territorio Xengen, en subraya. Sonas, un 37% de las vacunas actualmente disponibles. Ahora sí, la comunidad andaluza está a la cabeza del conjunto del país. Madrid ha usado el 6% de las dosis dispuestas y Cataluña el 12%. Eso es, Andalucía y adelante solicitan que la Junta informe un pleno extraordinario en el que el gobierno andaluz pues cuente acerca del desarrollo de la campaña de vacunaciones frente a la COVID-19. Los medidas frente a la tercera hora de la pandemia. El consejero de Salud informa de 1.077 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 10 fallecidos. Hay 998 personas hospitalizadas, son 58 más que ayer. Se alcanza casi el millón, aunque el ejecutivo andaluz asegura que no hay preocupación por la presión hospitalaria. 212 se encuentran en la UCI, dos menos que este domingo. El próximo viernes 8 de enero el gobierno de Andalucía decidirá con el informe de los expertos si se endurecen las medidas tras el paréntesis navideño que permitirá la movilidad entre provincias y la ampliación de horarios en comercio y hostelería. Hoy ha comenzado el clima masivo de los 140.000 profesores y del personal de los centros educativos de Andalucía. Son test de antígenos para garantizar una vuelta segura a las aulas. Y se mantiene el cierre perimetral de los ocho municipios del campo de Gibraltar ante la rápida propagación de la variante británica del coronavirus que resulta más contagiosa. No se permite la entrada ni salida de esas localidades. Les contamos también por otra parte aquí la menina.